Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? ¡La Marta! Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para, 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 para. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. ¡Fueva la Marta! Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella... Como para de bailar Arriba, Arriba la Mata 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 Ahora Se viene DJ Tadeo DJ Raulito Y una vez más Se viene El pasito De La Martita Número 2 DJ Tadeo DJ Raulito DJ Raulito